¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos el trailer oficial de Thunderbird Compañeros, hoy día que hoy estamos, 20, tenemos el trailer oficial de esta viejita Que bueno, vamos a ver que ya puedo decir cositas porque ya sabéis que bueno, estamos probando todo esto Y de hecho el día 23 revelaremos todo esto, ¿vale? Tendréis en mi canal muchísimo contenido, así que activad la campanita porque el día 23 se vienen muchos vídeos, ¿vale? Ya sabéis que mínimo son 5 o 6 vídeos por temporada cuando hay en este caso nueva temporada tal y cual Así que estad muy preparados porque va a estar bastante guay, sinceramente Lo dicho, el día 23 se viene el revel con todos los vídeos de la nueva temporada North Stars y todos los cambios En fin, vamos a ver este trailer aquí rápidamente y lo comentaremos Tengo que decir que no lo he visto del todo, me lo ha pasado Ubisoft esta mañana y no lo he visto aún, ¿vale? He hecho unos pequeños, así un pequeño palante para ver qué tal, no sé no sé cuánto, pero bueno, vamos a verlo Y bueno, como siempre, al final del videíto lo pondré tranquilamente, ¿vale? Para que la gente lo pueda abrir todas esas vainas, sin mi cara y sin nada y tal Vamos a verlo como es costumbre sin pararlo y luego lo pararemos, ¿vale? Vamos a dar un poquitín de volumen Thunderbird, defensora Vale, pues a ver, bastante cortito el vídeo, te digo, o sea, más corto y no nace, también te digo Vale, pues para empezar podemos ver que en este caso sí era piloto, ¿vale? Esta, esta mujercita, esta defensora como es muy tradicional, ¿vale? Es piloto, eso sí, no es piloto de combate, al menos eso creo, ¿vale? Porque este helicóptero, como vamos a ver justo más adelante, no es un piloto, o sea, no es un piloto No es un helicóptero de, de pegar, no, no, es un helicóptero, parece ser como de rescate, ¿no? Pues aquí dice, precisión, velocidad, perdón, velocidad, precisión, algo más para ya he dicho Son cosas esenciales si quieres salvar una vida ¿Qué querrá decir con esto? Hmm, salvar una vida no será en este caso una médica, ¿eh? Te han pillado, ¿eh, Thunderbird? Te han pillado, chavala Pues sí, en este caso, pues bueno, hace indicar, como ya se vio en todas las situaciones Que tendríamos un médico en defensa Y os digo que, wow, bueno, no puedo decir nada, la verdad Iba a decir cositas, pero nada Gente, ¿combináis este primer tráiler? Bueno, este primer y último tráiler que vamos a tener del personaje de Thunderbird Me molaba muchísimo cuando teníamos varios tráiler por temporada, en este caso de personajes Porque teníamos varios personajes Pero bueno, tengo que decir que mola bastante ¿Eh? Pero todo, ¿habéis visto que le hace un guiño a alguien? El guiñito Tómale, y ese guiño truán Pero bueno, ¿a quién tienes por aquí? ¿Qué nos hace el guiño a nosotros? ¿Eh? Que tengo novia, ojito, ¿eh, Thunderbird? ¿Vale? No te pases, chavala ¿Eh? Como ya dijimos, podría estar muy guay que tuviera algo de relación con Jäger, ¿no? Ya que también son pilotos y tal Aunque bueno, también hay una cosa Como ya dijimos, este era de Canadá, de Nascoda Jäger es alemán de Portugal Hombre, va a ser, pues alemán de Alemania, ¿no? Y no sé yo si aquí podría haber cierta relación, sinceramente Como veis, es un helicóptero que parece ser, ¿vale? Parece ser como de rescate, ¿no? Porque tiene toda la pinta, sinceramente Este en principio sería su logo, como estáis viendo Una especie de, no sé, es rayo, es muy raro, la verdad Tiene por aquí una especie de rayos Aquí vemos un búho, ¿vale? Justo arriba y abajo vemos unos búhos Pero todo, como estáis viendo justo debajo mía Tenemos el día 29, sobre todo para suscriptores de mi canal de Twitch ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Simplemente os suscribís Bueno, ahora con el tema de las políticas nuevas Es más barato para la gente de Latinoamérica Así que probad, amigos, probad No sé, personalmente me gusta bastante Tengo que decir que el personaje visualmente está bastante chulo Mira cómo se va Y se va Por cierto, estuve viendo y la zona de Nakoda Es una zona, bueno, la región de Nakoda Por así decirlo, es súper pequeñita, ¿no? Estuve viendo eso, creo La verdad, viven como 3.000 personas Originarias de allí No sé, súper poquito, la verdad Pero se ve bien bonito, ¿vale, gente? Se ve bien bonitico Thunderbird Bueno, vemos por aquí justo defensora Aquí lo tenemos Que justo después va a decir Presentación completa el día 23 de mayo Anda, que si no llega a ponerlo por aquí Y lo estoy spoileando Menos más Es que tengo en la cabeza últimamente Presentación completa el día 23 de mayo Pues, gente Soy mucho más que decir El día 23 de mayo tendremos esta presentación Traeremos muchísimos vídeos En principio intentaré traerlos cada 15 minutos ¿Vale? Igual los traigo cada 15, 20, 30 minutos Algunos, ¿vale? Porque igual alguno que otro es más largo ¿Vale? Por ejemplo, hay temas de noticias Que eso sí, igual son más cortillos Son entre 10 y 12 minutos Pero luego hay otros que son gameplays Por ejemplo, el jugando con Thunderbird Será el segundo o tercero del día Y eso me tiene que ser algo más largo Así que no se lo care, gente Lo he dicho Bueno, podéis dejar también Unas pequeñas sugerencias en los comentarios ¿Vale? Porque, bueno Al ser tantísimos vídeos Y todo tan... De repente Pues lo suyo es lanzar todas las noticias Cuanto antes mejor Pero bueno Lo he dicho El día 23 está muy atento a mi canal Digo, me hubiera gustado Que hubiera salido algo más También te digo Plan a nivel de... No sé Un poco más de acción, ¿no? Porque aquí se ve muy paradita ¿No? Muy... Pues eso No sé ¿Veis? Muy tranquilito, gente ¿No creéis? Así que igual hace indicar Que es eso Que es una persona tranquila En plan ¿Sabes? Muy tranquilita Ser américa Y por eso Nervio de acero O a saber qué Piloto Y yo qué sé La verdad Es que también se parece mucho más Y otra cosa que no he dicho Es que me encantan Los tatuajes que tiene en la barbilla Tío, está chulo O sea, es un pequeño detalle ¿Veis? No lo hace como mucho más agresiva Como, no sé En plan, tiene una forma de ser Pero también tiene una cosa Tiene una forma de ser Al menos lo que se ve aquí Muy tranquila Pero vamos Que está en un helicóptero pilotando Tampoco va a estar bailando la conga ¿Sabes? Pero mire, mire esto es guapo Estas rayitas No sé, mola mucho, tío Mola muchísimo Y además, mire, como dije Estos detallidos aquí Típico, al menos a mí me suena De los indios americanos ¿Vale? Al igual que... Mira, me voy a quitar la cámara Al igual que estos Estos pequeños flecos de aquí No sé, me recuerda A los típicos indios americanos Sinceramente Al menos los indios americanos Que hemos visto nosotros en la película ¿Vale? Aquí en Españita Pero bueno Mi gente, lo he dicho Un placer Dejadme un buen comentario abajo Dejando obviamente vuestra opinión Estuve leyendo los vídeos Me han dicho los comentarios de ayer Curiosos de cuánto menos, la verdad ¿Y qué dice aquí al final? ¿Y nunca? Y nunca lo has olvidado Cuando vuelo A esa gente que salva Gente, la de ganas Que tengo que veáis El día 23 todo Porque bueno Como ya sabéis De momento no puedo decir Absolutamente nada Por tema de contrato Con Ubisoft Y es en plan Saber tantas cosas Que esté viendo cosas Y no puedo decir Absolutamente nada Es en plan Wow Creo que os va a gustar muchísimo ¿Vale? Tanto el personaje a nivel visual Como el personaje a nivel habilidad Es algo Bastante diferente Bastante Creo que es necesario Sinceramente Así que El día 23 Os digo El día 23 Tendremos todas las noticias Pero la nueva temporada No la tendremos Hasta dentro de un par de semanas Como mínimo ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Pero bueno Esta mañana también he recibido Una pequeña noticia De Ubisoft Y es bastante interesante Porque voy a tener Una exclusiva sobre algo Y creo que os va a molar bastante Bueno de hecho Me dijeron varias Pero bueno Esta mañana me ha dicho una de ellas Y digo Pues muy bien la verdad Gente Que me doy más que un palomo cojo Víjate Un placer Un buen retito De No sé La verdad Si es que últimamente No llegamos a los retos de likes La verdad 5.000 likes 6.000 likes Mucha tela Mira vamos a dejar un retito De 4.000 likes O si no se estrella este helicóptero Si no llegamos se estrella este helicóptero Y no tenemos a Thunderbird ¿Os imagináis? Pero esto Una cosa que no entiendo Que esto fíjate Igual lo dejo para un vídeo Así más Más en profundidad Pero bueno Un pequeño resumen ¿Vale? Si se suponía Que íbamos a tener Un personaje Por temporada y tal Para que fueran mejores O estuviera más equilibrado Nos parece que son siempre Como que los mismos operadores En plan Quitando a Thunderbird ¿Vale? Pero El personaje de Flores Por ejemplo No podría haber venido Con otro personaje ¿Vale? Porque esto ya como No sé Al nivel personal Crítica personal ¿Vale? Dijeron que íbamos a tener Solamente un personaje Por temporada Para que el juego Estuviera equilibrado Y es en plan Tío pero si ya estaba Más o menos bien ¿No? ¿Vale? Si que es cierto que La mayoría de las veces Los personajes no valían una mierda Pero eso daba igual Que estuvieran dos personajes O uno por temporada Si los personajes son un truño No es culpa de la cantidad ¿No? Sino culpa de la persona Que se ha dedicado a hacer eso ¿No creéis? Mi gente Lo he dicho Sin tener una pequeña dudita Por aquí Nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Ya sabéis Día 23 Estás muy contentos Adiós Preparación Speed Precision Precision These are essential When it comes to saving lives And that's how I fly Red Bull 9 Is 중 ¡Gracias!